Estamos listos, esto va a comenzar en 3, 2... El reto ha comenzado amigos, el día de hoy intentaremos cruzar hacia los Estados Unidos en menos de 24 horas Pero el verdadero reto es que no llevamos ni un peso en el bolsillo Se ha parado un bus, que transita que ve, voy para Monterrey Nuestros únicos recursos es de que nos conoce la gente, así que pedimos ride hasta los Estados Unidos Corray jefe, Corray Ah no manches, corrimos con suerte amigos Son un poquito más de mil kilómetros que tenemos que recorrer esto en menos de 24 horas Estamos hasta el sur de la ciudad y debemos de llegar lo más al norte que se pueda de la ciudad Y por ahí dicen que las cosas ahí están medio picosonas Estoy en un pedotote A ver que nos tiene un paro Corray gordito, para el norte de la ciudad O donde tú puedas Si jalas, va Entonces ahorita los veo, ¿vale? Esto es momento de despedirse del equipo Todo, con todo, eh Cámara, cuídense Ahí está Gracias carnalito ¿Y qué estamos haciendo, bro? Estamos chambeando ¿Estamos chambeando? ¿En qué chambeas, bro? Uber ¿En Uber? ¿Para dónde vas? Para Coptitlán Ok El reto es llegar en menos de 24 horas hacia los Estados Unidos Esto vie y noche sin parar ¿Tú crees que llegue? Se me hace complicado Pero yo creo que sí lo haces Así pegándole chulo, sin dormir amigos Así bien duro Sí llegamos Es que sabes que es más fácil Que la gente te vea, te ubique Y tiene la confianza de que te lleva Yo te vi Sí, sin broncas Vamos, te llevo Pero no es lo mismo que lleves Un desconocido Un desconocido ¿Cómo los vas a subir, no? Gracias mi Dani La neta Gracias, eh Es el primero que me da un ride Gracias mi Dani La neta Me tiras un parecísimo Tomara mi Dani Muchas gracias, eh Bien Recuerden que vamos contra el reloj El primer reto es cruzar la Ciudad de México Intentaremos llegar a la última caseta de Coptitlán Scali Deja ver si podemos pedir un ride Un ride jefe Un ride Ahí está Ahí está Oye jefe Voy para Estados Unidos Me echas un ride Donde más puedas del norte ¿Sí cabemos? No cabemos Mientras le quitamos la caja Bah, gracias carnalito Muchas gracias Gracias al Johnny Deja un buen día carnalito La neta Me tiraste un paro carnal Pues de qué carnal Pues es nada más para Hacer misión Que acaban hermano Va, sigamos Pues pinta bien Llevamos 29 minutos Llevamos para la media hora Y ya le hemos avanzado Algo en Guayanga ¿Qué onda jefe? ¿Puedo abrirle? ¿A dónde vas? ¿Quién está mi jefe? Voy para el norte de la ciudad Yo voy aquí a Tlani Ah, muchas gracias Ya llevo a tiempecillo ahí Aquí está el Peri Y aquí ya te quedan cortitas Gracias Don Isra Saludos a toda la banda De la Guerrero Bien agradecidos con usted Mi jefecito De verdad Te agradezco mucho No manches Don Isra Nos ha traído Hasta Tlanipantla Es aquí Ya hemos llegado Periférico A Wilson Llevamos poquito más De la hora Pero lo bonito es que Ya estamos Haga de llegar A la caseta de cobro Porque de ahí Miremos, Ray ¡Una, una ventana! Solamente tenemos que llegar A la última caseta Que está en Tepozotlán Y ya de ahí Yo pienso que va a ser Un poquito más sencillo Vamos contrarreloj Debemos de movernos Y de fletarnos Sí, carnal Es a Estados Unidos Hace menos de 24 horas Sí, sí, sí Ahí sí vas a llegar Gracias, carnal Ahí sale en el video, va Un gusto, carnalito Un gusto Ahí sale en el video, va Ahí está, güey ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué hubo le? Oiga, corto ¿Me puedo tirar un ride? ¿A dónde? ¿Hasta la caseta o tú? Si pueda Ahorita me puedo ir Toda la pista Hasta la altura Ah, va, va, va ¿Cómo? Gracias, carnal No manches Gracias, gorditos Me van a tirar un paro Gracias, eh ¿Ahora para dónde vas? Para el cabacho No manches ¿Crees que llegue hasta allá? ¿Son tus cinco pesos? No, en menos de 24 horas Con cada pasito que damos Nos acercamos más y más al cabacho Dale, muchas gracias por el aventón, jefe Se lo agradezco mucho de corazón Cuídense Miren a dónde nos han aventado Muy cerca de la caseta Estamos, ¿qué? Como unos dos, tres kilómetros Justito llevamos dos horas de camino Ya nada más Nos quedan 22 horas Para poder llegar A los Estados Unidos ¿Qué bule, carnales? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué transita? Oiga, no me podían tirar un ride, jefe Voy para la caseta ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se puede? Comper, eh, compper Muchas gracias, jefe La neta Ya casi llegamos a la pista Vamos a buen tiempo Muchas gracias, jefe Muchas gracias, jefe Muchas gracias, jefe Hasta luego Hasta luego, eh Sale mi Richie No manches Me te dan un parecisísimo, eh, carnal Dale, don Rulo Cuídense, jefe Ahí está Bien Listo Ahora sí, estamos en la salida de la ciudad Aquí es donde comienza el camino largo No les miento De aquí a Laredo Son 1150 kilómetros En menos de 24 horas Es un camino largo Venimos ligeros Tenemos muy pocas provisiones Miren, dense un quemón Tenemos agua Una chamarra por el frío Unos sándwiches para el camino Desodorante Y un electrolit Y en la parte de frente Un chaleco Pues para que los operadores Los carros Nos vean desde lejos Pilas y cargadores para la cámara Venimos ligerones Este viaje es muy personal Lo debemos de cumplir Sí o sí En menos de 24 horas Esto con el apoyo de ustedes Que miran los videos Esperamos llegar A temprana hora Por poquito se me olvidan Mi sándwich ¿Vieron? Ay, ay, ay Hay que recargar la pila, eh También traemos baterías extra Powerbank Por si las fly Obviamente, mira Sun by Titi Llevamos dos horas y media De recorrido Siento que vamos a buena hora Un ride, jefe Debemos de moverlo rápido Recuerden que vamos contra el reloj Aquí hay que aferrarse Siempre positivos Espero agarramos un ride Que transita mi jefe ¿Dónde vas? Lo más cerca de Estados Unidos O Guadalajara Guadalajara ¿Dónde te desvías? Hasta ahí llevo No, mejor aquí lo tomo Desde aquí me voy A dar un saludo Muchas gracias, segurito Muchas gracias, eh Tenga un bonito día, hermanitos El carnalito se paró Lo agradezco mucho Pero va a Guadalajara Nosotros vamos hacia el norte Ahorita Dios quiera Nos den un aventoncillo Un ride, jefe Se ha parado un pull Se ha parado un pull ¿Qué transita, jefe? ¿Qué tal, güey? Voy para Monterrey Aquí adelantito En la desviación de Querétaro Voy para Morelia Ah, usted va para Morelia Pero ahí quiere que se me levanten Sí, ahí estamos Ay, gracias, jefe La neta Bien agradecido Nos van a tener un ride En la desviación Que va para Lázaro Cárdenas No van para Monterrey Ni para San Luis Pero ahí me van a dejar En una desviación Que ahí va a ser fácil De agarrar otro ride Pero muchas gracias, carnalitos Muchas gracias La neta, sí ando bien, Felipe La neta, sí Vaya, ¿aquí me puedo bajar? Va Muchas gracias, jefe La neta Me duró un paro Muchas gracias, mi Pedrito Descansen Salve, jefe Gracias, eh Puede ser Pues bien Estamos justo en el arco norte El jefe se desvía Hacia Michoacán Va hacia otro lado Nosotros vamos Hacia el norte Hacia el norte del país Vamos a cruzarnos de calle Porque vamos contra el reloj Un ride, jefe Un ride Creo que Así nos va a tirar No manches Ahí está ¿Qué onda, jefe? ¿Qué transita? Voy hacia Monterrey Ah, pero nomás voy aquí a Querétaro A Querétaro No importa, jefe ¿Me puede dar un ride? Sí Ah, no manches Corrimos con suerte, amigos ¿Cómo te llamas, jefe? Adrián Un gustazo, mi Adrián No manches, eh Muy agradecido por darme Este levantón Pensé que iba a tardar tiempo Porque fíjense Es como una pista Y ya no hay como un paradero Ya no se detienen los carros Ni nada Y va a ser un poquito difícil Ahí agarrar un ride Muchísimas gracias a Voz De corazóncito ¡Muy de ese jefe! ¡Amigos! Bueno, ya nos echó un aventón Dejándonos en Querétaro En Querétaro Miren Llevamos 5 horas de viaje Solo nos sobran 19 horas Como verán Estamos en medio de la pista Venimos completamente solos Yendo Hacia los Estados Unidos ¡Tic Tac! ¡Tic Tac! Miren Aquí está un paradero Quizá alguien nos tira un paro Y nos avienta hasta San Luis Potosí Hay que ir cazando Hay que ir observando Que camiones van para San Luis Llevamos 5 horas de viaje Ya solo nos quedan 19 ¿Qué va tuve? Hola ¿Dónde vas? ¿Cómo estás? Voy para Monterrey ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Para San Luis te dejamos Ah, vamos, va ¿Sí? ¿Se quepo? Gracias, eh Ya nos van a dar otro aventón Ya nos van a acercar más Los jefes ¡No manches! Yo pensé que tenía que caminar hasta la caseta No manches, gracias el jefe No, de corazón Le agradezco mucho por darme la oportunidad No manches Bien agradecido Pensé que iba a ir caminar hasta la caseta No, yo no iba a ir de giro Esto es el que dijo Párate ya Pobre vato No te creas No, sí, sí, sí No, no, está bien No, yo también así lleno de repente Solo pienso que mi canto A las seis de la mañana Canta el gallo de la pasión A esta hora se levantan Eje que yo con pasión Ahí está A mi caos Miren a dónde hemos llegado Hemos llegado a San Luis Potosí Y esto fue gracias al Manolo y al Ovato Muchas gracias, Ecorralitos Muchas gracias Por darme una aventura hasta acá Les agradezco mucho Llevamos aquí como unos 400 kilómetros Como ven Está casi a punto de oscurecer Fíjense Empezamos como a las nueve de la mañana Son las 6.27 Y el reloj Tic, tac, tic, tac Ya estamos a punto de cumplir nueve horas De que iniciamos el viaje Estamos en San Luis Potosí Nos hace falta llegar a Matehuala Y después a Monterrey Esperemos llegar en menos de 24 horas Vamos a echar un bajoncito aquí en el paradero potosino Como ven este paradero Pues es muy conocido Entre los operadores Porque pues es inmenso Es inmenso Como ven los baños son gratis Inclusive hay dormitorios Donde tú puedes echar una pestañita Y vamos a echar el bajoncito Para agarrar fuerza No hemos comido muy bien Hemos tomado un poquito más de agua Es que se te olvida hasta de comer Vamos a echarle mucha galleta Primero Dios Esperemos llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas Antes de que se cumplan las 24 horas Y ahora sí justamente Acabamos de cumplir 9 horas Y solo nos quedan 13 horas Para cumplir el reto Si o si Nos debemos de fletar En la mayoría de las carreteras Los baños son gratis No le tienes que echar 5 pesos Hola, hola Buenas, buenas Comper, eh Comper, comper Y ahí que andamos Aquí en la aventura Vamos a echarnos un cake Y ahorita Ahorita los vemos, va Déjenme lavo las manitas Es momento de descargar Miren, este va a ser nuestra comida Traemos de provisiones Unos sándwiches Ya se aplastaron bien gacho Ya se enchocó un poquillo el sándwich Mira, carnal, ¿cómo lo ves? ¿Cómo andan? Aquí andamos Cabecha, provecha Gracias, ¿cómo me haces? Trae un buen de hambre ¿Cómo andan? ¿Qué es el chico? Sí Soy de Guerrero, yo Gracias por el apoyo, eh Gracias, carnalito Muchas gracias Voy a Guerrero, amor ¿Vota, mano? ¿Vota contigo? Sí, carnal Miren, llegamos a esperar A Monterrey Como eso de las 12 de la noche Hay que comer bien Para tener buenas energías, eh Sí Gracias Miren, este es como se nos aplastó Pero La verdad, estos están bien sabrosos, eh Bien sabrosos Gracias De hecho, miren Aquí tenemos con nosotros Nuestro pasaporte Y nuestra visa Sí, aquí la traemos con nosotros La traemos bien escondida, eh No va a ser la demanda Es que se nos vaya a caer Tiene hasta un compartimiento ahí Secreto Bien Es momento de darle Esto nos lo guardamos para el rato ¿Ustedes creen que llegue A los Estados Unidos En menos de 24 horas? Sí, claro que sí Sí Primero dios, ¿no? Primero dios ¿Ustedes vas a hacer dónde van? A Monterrey ¿A Monterrey? ¿Habrá posibilidad de que me echen un Ray? ¿O ya vienen? Oh, sí, claro que sí ¿Sí, en serio? Sí No manches Neta, neta No manches a fuerza, carnalitos, eh La gente les voy a deber un chingo ¿De dónde son ustedes? Ahora cuando me lo sope Ahí me pongo a mano, eh Ahí está Va Nos van a dar un aventón Hasta Monterrey Pues bueno Cada vez nos vamos acercando Más al destino Al reto Vete adelante, carnal Vamos, vamos Comper, comper Ah, no manches Está bien bonita su camioneta, eh Está chida ¿Es usted? Sí Muchas gracias Ah, muchas gracias, carnal Gente, ahora cuando los vean La Ciudad de México Los voy a rayar chido, eh Vamos, vamos Amanece, eh Kilómetros Desde la Ciudad de México Hasta este punto Fíjense Casi es medianoche Son las 11.47 Y han pasado 14 horas Desde que iniciamos este reto Ya andamos traqueteados Es decir Ya andamos cansados Ya la neta Estamos dando las últimas Pero es con fe De que aún se puede cumplir este reto La neta está andando bien motivado Quiero mostrarles algo Ahí les va Miren, trazamos un camino Desde Monterrey Hasta la Ciudad de México Y mil kilómetros Son los que ya recorrimos Quizá no tenemos nada En los bolsillos Nuestro único recurso Es el cariño de ustedes Y eso vale más Que 100 costales de oro La neta suena un amor Además de que nos han traído A Monterrey Se van a rifar Con unos saquitos Muchas gracias carnalito Muchas gracias jefe La neta Este reto es personal Y lo tengo que hacer Sin billetes Pero cuando los vean Ahí me pulo Y también con todas las personas Que nos dieron un ride Primero de Dios Los voy a volver a ver Muchas gracias Son un amor Suerte Muchas gracias Y también son chilangos Sí Gracias canalito Cuídense Tenga un buen día No se olvida nada No va Por ahí Madre Sí 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 Se me olvidaba Mi mochila Imagínate Gracias jefe Descansen 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 Y es que ya es pasadita De la medianoche Son las 12.36 Y llevamos 15 horas De la aventura 15 horas de viaje Desde que iniciamos En el monumento De la revolución No le hemos puesto pause Va a ser un poquito difícil De que ahorita Alguien nos dé un aventón Nos tire un ride Estamos hasta el sur De la ciudad Es la colonia Tecnológico Y debemos De llegar Lo más alto Lo más al norte Que se pueda De la ciudad Esto para agarrar La carretera Que va hacia Nuevo Laredo Tamaulipas Y por ahí dicen Que las cosas ahí Están medio picozonas Entonces hay que tener cuidado Esperamos agarrar Un ride A medianoche Los carnalitos me dicen Que esta zona Es concurrida Pasan hasta la madrugada La gente ¿Creen que la neta Al chile Me den un aventón Por acá O le camino Si se topa alguien Buena persona Buena gente Sí Buena gente Va Voy contra reloj Los dejo Los dejo Cuídense Cuídense flaquitos No contaba con Con esto Sin duda Está muy difícil De que a esta hora Y en esta zona Alguien nos levante Si pasa gente Pero Es Muy poca Estamos muy Pero muy lejos Del norte De la ciudad Está complicado Está complicadillo Miren No pasa ni carros Estoy en un pedotote Aún no sobra Nueve horas Pero aún así Está complicado No Muchas gracias El canal La neta No Que voy a hechar Sin ti La neta No El jocerito Nos va a echar un ray Gracias Si me jocelo La neta Si eres nuestro ángel Ahí voy Ahí voy Ahí está Ahorita nos acomodamos Ya Gracias Con las aguas Con la gorra No se te vaya a volar Gracias Muchas gracias Muchas gracias Hermanito Estuve muy Muy feliz La aventura No solo la noche Sino el mes El mes completo Y me gustó Por la neta ¿Por qué me echó un ray? Porque ya te he visto En videos Y ya te conocía De hecho Pasé y te vi Y dije Si será o no será Nos la aventamos Hasta sin bosco Mira Si, si Estamos viajando Desde la ciudad De México Hasta Nuevo Laredo Tamaulipas Esto con el fin De cruzar Hacia los Estados Unidos En menos De 24 horas Ahorita nos encontramos En Monterrey Fíjense Watch en esto Llevamos 16 horas De camino Desde que iniciamos En el monumento De la revolución Hasta este punto Hasta Monterrey Oiga ¿Usted cree que aquí Nos den un aventón? No, no es difícil Hasta el conseguimos De volada Estamos en Oxxo La báscula Hasta el conseguimos Ahorita voy a preguntar Allá con los tráileros ¿Va? ¿Cuántos los guachos? Entonces ¿En serio? ¿Cómo está? ¿Qué me está? Mi esposo Yo la llevo Yo la llevo ¿Sí me lleva? Claro que te llevo ¿En serio? ¿En qué viene? Ahí está ¿Ese es su tráiler? Claro que está mi esposo Ah, ¿es su esposo? ¿Qué onda jefe? Vámonos ¿Sí me echan un ray? Vámonos No manches Muchas gracias Ya conseguimos un ray Hasta el areno Adiós Comper, eh Comper, compper No los quiero incomodar, eh Muchas gracias jefe Yo pensé que Nadie me iba a dar Una aventona a esta hora Se los juro Pensé que nadie me iba a dar Un ray, eh Hasta aquí llegó Lo tuyo, mi amor Porque ahora Sí te voy a olvidar Muchas gracias La neta Qué parecísimos jefe La neta es muchas gracias Habla de gente Muchas gracias Oye, muchas gracias, eh La gracias con mucho de corazón Miren Ahora sí Ahí está amigos Hemos llegado a la garita Vamos a muy buena hora Nos sobran Tres horas Con ocho minutos Ya está a punto de amanecer Sin duda alguna Ha sido un viaje cansado Traqueteado Día y noche sin parar Para poder llegar Hasta este sitio Y estamos a unos cuantos pasos Ahí es Ahí es donde Cruzas a Estados Unidos Legalmente Por esta zona Por esta parte Así que Amigos Prácticamente este reto Está cumplido Ya es puro trámite Venga 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 Con unos saquitos Estoy en un pedotote Gracias Que pelata Tengo un paro ¿Qué vole? ¿Anda hermanito? Carnal ¿Cómo manches? Me quedaron Un paro Sí, sí, sí Sí, sí Muy caro Es oficial Hemos llegado A los Estados Unidos Americanos Después de recorrer Poquito más Poquito más De mil kilómetros Hemos cumplido Oficialmente Este reto 21 horas Con 27 minutos Fue el tiempo Que nos tomó Desde el monumento De la revolución Desde la ciudad De México Hasta llegar Hasta esta parte Hasta Laredo, Texas El solecito Apenas va saliendo Amigos Solo bien Nos sobraron Tres horitas Para cumplir este reto No manches Me siento muy feliz Fue legal Desde el principio Y fíjense Para que se den un quemón Aquí está una placa Del primer puente Internacional Y es el de Laredo, Texas Miren Ahí está la placa No manches Y miren Ahí está México Del otro lado Aquí Pues como verán Esta área Bonita Pues es Estados Unidos Aunque se escuche Si mantiene No se escuche romántico Pero es la realidad Con esta cámara Nos venimos Miren el tamaño De este monstruo Todo el tiempo Nos acompañó Ahorita anda grabando No manches Son las 7 de la mañana Está saliendo El solecito Se siente muy padre Venimos completamente Todos los amigos Este viaje Como se los digo Fue personal Le echamos Un chingo de No queda más que decir Muchas gracias A toda la gente Que nos aventó Hasta esta parte Yo sé que Tú que me estás viendo También me tiras un paro Me tiras un ride A ver luego Cuando los aliviano A toda la banda Besitos en su Weiriski Ya me voy Porque la neta Ya me tengo que echarme Un sueñito Cámara Jefecitos Y mandafocas Adiós